De los portales tienes que irte y ya vas a la pared Vas a la pared y haces un loop Tienes que hacer un loop infinito wey De los portales Aquí Aquí así de paz Dice que no mames Uriel eres muy muy bollo Te pones chispa muy rápido Mejor voy a comprarle unas aguas al cabezuco para que reacciones No lo llevo yo y el cabezuco regalame unas aguitas para el Uriel el fan Masterando 83 dice que abro apuestas en el chat ¿Qué tan fuerte creen que va a ser el vergaso que se va a meter en Uriel? ¿Cuántos streamers apuestas que reaccionarán al nuevo clip? Tengo que disparar aquí Este pone la cara Y este ya lo agarras Y le das de que Ay que ridículo Le das hueva Aquí Le das acá Ay que atrochoso Ay que atrochoso Ay que atrochoso Ay que atrochoso